Ah, estamos al aire, rubia. En el aire. Al aire, al aire que tu cabeza está en el aire. Eh, puede ser. Estamos en el aire, es verdad. Con muy buena compañía aquí en el estudio, con uno de nuestros profes. Sí, el más toquetón. El más toquetón, sí. Tiene ahí como un... Un permiso. Sí, claro. Chau, Ana. Estamos hablando de Julián Giocondo, nuestro profe de masoterapia que viene a contarnos hoy específicamente sobre el... Sobre una jornada. La jornada de masajes deportivos y reductores. No estoy bien hoy. No, porque no comiste ahora en la tanda, ¿viste? Y si no me dejan. Salgo, me dice, faltan dos minutos. Bueno, me entro. Es cierto. Estamos corriendo hoy. Es verdad, es verdad. No, pero re bien. La verdad, estoy contento de poder hacer esta jornada nuevamente. La hicimos hace poquito y tuvo mucho éxito. Es una jornada que, bueno, la gente se lleva muchos conocimientos porque yo siempre digo, si bien son dos técnicas, pueden llegar a ser tres a veces. A ver. También. ¿Por qué? Porque tenemos en el medio del reductor, nosotros también sumamos lo que es el masaje de levantamiento de glúteos. ¿Qué se puede dar a pasar? ¡Ay, nosotros necesitamos ese! No, yo no. Así que, por eso es como que decimos, es un tres por dos, digamos. Así que no, está bueno. Es una jornada que es intensiva. Ah, entonces, jornada de masajes reductores, deportivos y levantamiento de glúteos. Exactamente, sí, sí. Mirá vos, esa no sabía. ¿Y cómo es el tema? ¿Si yo vengo de modelo o me van a toquetear los glúteos? Vamos a toquetear los glúteos. ¿Yo cómo? Sí, 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 vamos a toquetear los glúteos. Entre otras cosas. Claro, sí, 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 exactamente. Por eso siempre pedimos y aclaramos a los modelos que vengan con ropa cómoda, porque para sacársela rápido, no estar ahí, viste, que lo haginque, tirame de la pata, que no me sale, que lo tengo apretado. Bueno, ropa cómoda y que vengan totalmente desinhibidos y desinhibidas. Sí, sí, si tienen vergüenza, no. No es para ustedes. No, y menos este tipo de jornada. Claro, porque es una jornada bastante intensiva que justamente se abarca desde los pies hasta la cabeza, así que sí. Pero ¿cuántos modelos tenemos que son... No les importa nada. Se arrancan la ropa con tal de tirarse arriba de la camilla y... Sí, ya se acostumbraron también, se acostumbran. ¿Por qué? Les gusta. Exactamente, prueban, les gusta, porque realmente salís como nuevo después de una hora, imagínate. Es lo mismo que si fueras a cualquier otro lado masajista y pagues. Te masajean desde la cabeza hasta los pies. Exactamente, sí. No es que estás 10 minutos porque sos modelo y bueno, que pasa el que sigue, no. No, 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 es una sesión completa. Es una sesión de masajes. Sí, sí, la verdad que es una sesión de masajes. El que viene de modelo se lleva una sesión de masajes gratuita totalmente y no solamente eso, a veces siempre se extiende un poquito más y si, por ejemplo, le duele la espalda, le hacemos un poquito también la espalda, más allá de lo que viene a hacer en la técnica. ¿Cómo también para darle ese mimo a nuestro modelo que viene? Claro, porque ya ha pasado, que vienen como modelos para determinada especialidad, pero de pronto te comentan, me duele acá, me duele allá y bueno. Exactamente, por supuesto, también viene a aliviar, ¿no? Entonces es como que también, ya que nos están prestando su cuerpo para que nosotros podamos aprender, para que los chicos puedan practicar, nosotros también le brindamos ese regalo, por decir una manera. Así que para este jueves buscamos modelos, ¿no es cierto? Sí, sí, para este jueves todos los que quieran adoptarse hablan acá con la rubia y automáticamente ya los podemos ir organizando, estaría buenísimo. Cuanto más mejor siempre en esta jornada, son 5 horas de jornada intensiva que tenemos, así que tenemos, necesitamos modelos, son bastantes. Sí, 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 buscamos muchos modelos, así que se contactan al 2257-5488-27. Para este jueves 4 de julio. Así es, jueves 4 de julio. 12 del mediodía a 5 de la tarde. Bien, para que se reserven ese espacio. Y para que traigan alguna galletita, mate, algo, porque son jornadas, son muy amenas, la pasás bien, aprendés mucho. Pero pasás hambre. Y si no aprendiste, te bocha el profe. Totalmente, tienen que venir a rendir. Sí, 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 sí. Porque más allá de todo, de la amenidad, amenicidad, ameneidad, no sé cómo se dirá. No tengo idea. Que la pasás lindo. ¿Dónde está? ¿Hay pelado bombón, vení, corrector de palabras? ¿Estás por ahí? ¡Apa! ¿Amenicidad? Bueno, no sé, la pasás amenamente. Exacto. Bueno, hay que aprender, hay que estudiar, que en ese día no se estudia, pero sí se toman ciertas pautas que se van dando durante la jornada y, bueno, tienen que finalizar sabiéndolas. Sí, sí. No nos olvidemos nunca que esto tiene que ver con el cuerpo humano, tiene que ver con la salud. Y más allá de todo, de pasarla amenamente, hay mucho respeto hacia todo eso. Sí, sí, estamos trabajando con gente, como siempre digo, lo ideal es venir con algo de base, pero si no tienen ninguna base, nosotros justamente hacemos de que el que viene desde cero se pueda poner a tono para poder tener una buena base en esas cinco horas y aprender esa técnica correctamente. ¿Qué quiere decir? Se va a llevar las cosas básicas que puede y no puede hacer a un paciente en cuanto a la técnica que estemos aprendiendo. Bueno, en este caso sería un deportivo, un reductor. Sí, esa es una pregunta muy habitual. Si hay que tener un aprendizaje previo, ¿no? Claro. Si hay que tener un conocimiento previo. No, no es necesario por la forma en que se dicta la jornada, no es necesario. Exacto, no, no es necesario en ningún momento, es mucha práctica lo que venimos a aprender y sí te vas a llevar los conocimientos básicos para que vos puedas emplear este masaje sin ningún riesgo y teniendo en cuenta qué es lo que podés, qué es lo que no, y a su vez también teniendo una técnica bastante básica pero importante que vas a poder aprender a estar trabajando. Por ejemplo, para una persona que hace deporte sin ningún problema y para un gimnasio sin ningún inconveniente. Eso es lo bueno, tiene una rápida salida laboral. Sí. Y hoy en día está muy demandado el tema de los masajes. Y además ahora pueden venir modelos bien, bien grandotes y gorditos y gorditas porque tenemos una nueva camilla que soporta hasta 200 kilos. Perfecto, eso lo necesitamos. Ah, no sabés, es gigante. ¿Sí? Sí, no sé dónde va a entrar, pero bueno, ahí está. Bien, eso es importante, también está bueno. Bueno, siempre intentamos tener dos camillas y eso está buenísimo porque cuanto más camillas tenemos, más fácil es poder llevar a los modelos también. Bien, entonces la otra vez que habíamos tenido bastante gente en la jornada, una cosa que nos pasó fue eso de que al tener las dos camillas al principio estuvo genial y eso ayuda muchísimo a que todos practiquen, todos se llevan su conocimiento sin ningún inconveniente de importar si son cinco o seis o siete personas, todos practican, todos se llevan el conocimiento y además, bueno, saben que se quedan con mi celular y pueden estar consultando cualquier duda que tengan también. Claro, sí, siempre está el apoyo post-taller, tanto con vos, Julián, como con todos los talleres. Sí, sí, siempre, siempre. Eso no hay duda, digamos. Siempre, por ejemplo, el otro día me mandó una chica que se había comprado un aceite nuevo y era de la jornada y sí, le contestamos. O sea, siempre estamos pendientes de eso porque la idea es que si ellos se sienten seguros para dar un masaje, poder estar apoyándolos también en cualquier duda que les surja en ese momento. Es que es lo que pasa siempre, una vez que aprendés algo y te pones a ahondar en ese conocimiento, ahí empiezan las dudas, ahí surgen un montón de dudas y vos encima querés ejercerlo y bueno. Es el momento. Se puede recurrir a los profes. Sí, siempre, siempre, siempre está disponible. Nunca saco los grupos tampoco que armo, entonces como que también tienen esa posibilidad siempre de, si no me quieren mandar por privado por las dudas y quieren consultar entre los compañeros que tuvieron, también lo pueden hacer. Y además una gran mayoría de exalumnos, casi inmediatamente o inmediatamente, empezaron a trabajar para obras sociales, para clínicas, en su propio consultorio o a domicilio, ¿no? Los que tienen también esa posibilidad de ir a domicilio con la camilla plegable, se llama. Sí, exactamente y no solamente eso, también hay muchos que lo utilizaron para poder irse a otro lugar a empezar a ejercerlo. En España, Brasil, sí, tenés razón, inmediatamente se fueron y con el certificado pudieron ingresar a trabajar en aquellos lugares. Exactamente. Así que eso también está bueno que sepan que les habilita profesionalmente a poder trabajar de esto, ¿no? Y poder ejercerlo sin ningún problema y poder mostrar que tienen certificado que ustedes hicieron y gestionaron el taller correctamente. Repasamos entonces, el jueves 4 de julio, a partir de las 12 hasta las 17 aproximadamente, jornada extensiva de masaje deportivo, reductor y, como era el otro, levantamiento de lúteo. Te paso comentame, Julián, al margen, porque le comento a los oyentes que Julián es el administrador del Hotel San Remo, de acá de San Bernardo, y hay piletas, unas piletas hermosas, la interior, esa es fabulosa, unos chorros de agua caliente divinos, y se están dando clases también ahí, más allá de la pileta libre? Sí, 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 están dando clases para lo que es bebés prácticamente. Matronatación. Matronatación. Que aprenden a nadar, se sumergen. Sí, están con los papás ahí, se sumergen, están en el agua de 6 meses a 3 años máximo, y después tienen lo que es ya para natación de gente adulta, sí, también los días martes y jueves, a partir de las 16 horas, está también la profesora ahí que pueden ir o pueden hacer pileta libre también, como ustedes gusten eso, ¿no? Claro, todos los días, de qué hora a qué hora. Los piletas libres de 10 a 20 horas todos los días, los 365 días del año, así que eso no hay ningún inconveniente, cualquier duda, menos los días que hay alerta meteorológica, porque hay gente que quiere ir los días de alerta meteorológica, esos días no. ¿Por qué? Pregunto. Por seguridad, por seguridad, porque al ser sellada, si bien es cerrada y demás, y es climatizada, con el tema de los vientos y demás, no cubriría el seguro si llega a suceder algo. Ah, bien. Entonces, por una cuestión de seguridad y burocracia, no se permite. No se abre. Perfecto. Bueno, también lo pueden hacer al mismo número, 22, 87, 54, 88, 27. Perfecto, de 10, sí, así es. Juli, muchas gracias por traernos toda esta información para todos aquellos que nos están escuchando y que quieren realizar esta jornada. Los invitamos a todos y, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme nuevamente y, bueno, nos vemos de vuelta a todos los que se quieran notar, el jueves los veo por ahí.